qué tal amigos, gusto poder saludarlos en la bitácora de la champions así es tal como le habíamos prometido aquí les damos esta bitácora para que sepan que se ocurrió este día en la champions y así es que sin más frámbulo vamos a ver que se ocurrió en el duelo entre el Paris Saint Germain y el Bayern Munich realmente el juego no tuvo muchas emociones fue muy poco en el sentido de nivel futbolístico en la primera mitad pues ambos equipos decepcionaron y pues se cuidaron demasiado prueba de ello es que solamente tuvimos dos tiros a marco por parte cada uno de los equipos así es que el primer tiempo quedó a deber pero todo cambió en la segunda mitad ya que al minuto 53 llegó Quincy Coman para marcar de volea y un gol que se comió Donnarumma increíblemente valga decir pero al fin de cuentas pude aprovechar el cuadro bábalo y supo anotar el gol que terminó dándole la victoria valga recalcar que se han anulado dos goles al Paris Saint Germain, Bavar se fue expulsado sobre el final del partido ahora sí los favoritos lograron llevarse una buena ventaja al partido de vuelta el partido de vuelta y parece ser complicado de cara en la serie y deberá de ir a Munich a ganarle al Bayern por otro lado y miran enfrentó al Tottenham tenía bastante tiempo de miran de no de no ir a una ronda de knockout en en Champions D de hecho creo que fue en 2012 la última vez que llegó una ronda de knockout y pues tuvo un regreso soñado en rondas de knockout ya que venció al Tottenham por la mínima con gol al minuto 7 de Gajim Díaz un gol algo de riñón porque al principio había rematado Gajim el arquero de Tottenham había atajado en primera instancia pero Gajim no se entendió ya que de cabeza buscó el contra remate y de esa forma pues pudo anotar el único gol del partido Tottenham llegó 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 pero y miran supo aguantar y al final pues pudo ganar el encuentro de manera que el minan toma la ventaja de la serie eso sí esta serie sigue abierta porque todo se definirá en la casa de Tottenham Hartsburg así es que allí veremos juegos separados los box bueno y ganamos tenemos para el día de mañana bueno el día de mañana siguen los octavos de final de Champions mañana el Borussia Dortmund recibirá en Insignal y Donald Park al Chelsea un Chelsea que se reforzó enormemente en este mercado invernal y veremos cómo es que le va el Borussia Dortmund está teniendo un gran arranque de año y veremos en qué forma en qué momento llega el conjunto dormundés así es que será un parte interesante de ver otro para ver mañana será el Brujas de Béxica frente al Benfica este duelo yo yo vi solo que sería bastante parejo en todos los sentidos no y no olvidemos que el Brujas es un equipo que causó sorpresa en la fase de grupos mientras que el Benfica pues tratará de jugar a su nivel y tratar de hacer las cosas de tal forma que pueda encargar la serie a su favor y sin las cosas mis amigos en esta Bitácora de Champions que ha sido muy corta muy breve pero que espero que les haya sido provechosa y por favor no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que estén atentos a otras Bitácoras y a otro tipo de videos que vayamos a subir y también no olviden seguir montando Sporting en las redes sociales por hoy eso ha sido todo en esta Bitácora de Champions nos vemos mañana en otra Bitácora de la Rufa de Champions League